En el centro del planeta Chabadabadá, chabadabadá Olvidado en la manqueta Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Ojos con Platanito Y continuamos con las estrellas de The Magician, Summer y Jade Y es aquí mi hermosa amiga, Vanessa Vásquez, de Isla Skull Oye, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien Qué buena onda Oye, te acabamos de ver también hace poquito en The Brave Muchas felicidades Sí, en The Brave, sí, ya salió Y buena onda, gracias por estar aquí en Ojos con Platanito Y bueno, pónganse en forma porque vamos a jugar Yo ganaré Bueno, pues aquí por equipos van a hacer la posición que aparezca en la pantalla de yoga El equipo que lo haga mejor va a ser el vencedor Vamos a ganar porque yo tengo flexibilidad, ¿sí? Claro que sí ¿Verdad que sí? ¿Se ve que es ágil? Se mira muy bien ¿Qué parezco? Como una empanada de piña Pues para iniciar el juego Muy deliciosa, muy deliciosa Que pase la empanada de piña y que nos ponga la muestra Junto con Vanessa, ahí está el equipo ¿Listos muchachos? Saludan al sol Hola, soy deliciosa Hola, sí, se saluda el sol Y ahora sí, pongan atención porque ahí está la posición de yoga que tienen que hacer Está fácil, sencillo, sí, sí Eso Es para ir calentando Ahí va la piña gigante Anillos Juntando los anillos Anillos Dos anillos Como Shazam Ahora Ahora Las piernas más arriba Ahora Las patrullas arriba Espérate Y los anillos pegaditos ¿Por qué tiempo? Summer, esto se llama Taco Bell Bueno, sí, primero junten los anillos Eso Exacto Más explotadito, más cerquita, el puro anillo, tú ¿Qué estás haciendo? Acerca, acerca más, acércalo más, acércalo más Eso, ahí está Ahora sí, ya no van las patitas Patitas para atrás Patitas, ¿para qué las quiero? Y las manos, las dos manos ahí ¿Está bien, está bien? Sí, 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 señores Lo lograron, por fin Muy bien, Vanessa Pueden tomar asiento Porque ahora es el turno de Summer Y de Jade ¿Estás? Pasen, por favor Pon atención en la pantalla No es la misma posición Es una diferente Ahí está Ándele Eso Jade dice que ahí es Está fácil, ¿no? Hasta no se ve la sensibilidad Ahí se pone de acuerdo Eso, que le agarre La cintura Usted no tiene sensibilidad Eso, el tobillo, el tobillo Sí, ahí lo tiene ya, Jade Aguanta, aguanta un poco Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Estírala, estírala Piedra Sí, señores Muy bien Es el turno De que la naranja atómica Pues es por darle variedad Platanito Este, de que Platanito Haga la siguiente posición Con Vanessa Vamos a ver ¿Qué tal lo hacen? Sí Sencillito Aguanta, todo abajo ¿Cómo, Platanito? ¿Quiere que Vanessa esté abajo? No, no te va a aguantar Sí No, hombre A ver Que se vea la fuerza, Platanito Aquí Sí Sí, se puede ¿Cómo no? Pero va a ser Esta pierna aquí Eso Cuidando de no sacarle el relleno a Platanito Las patas, Platanito Le levantan los pies Eso, ahí está Ahí le estoy haciendo más o menos una tranca ¿Puedes, puedes, Vanessa? Sí ¿Sí? ¿Tantito? A ver Va para arriba Arriba de los pies del ¡No le hagas cosquillas! ¡No le hagas cosquillas! ¡No le hagas cosquillas! Tenemos que ganar Bájala tantito Así Ándale Eso Ahí está La otra Ahora está así No me mueres Sí, tú Alántate Total No le duele Eso más o menos Aguanta, Platano Aguanta ¡Aguanta! ¡Platano! ¡Platano! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Sí, señor! ¡Purosario! ¿Qué? ¿No? ¿La soltaste? Mala Hasta el momento Seguimos empatados Pero ustedes ya perdieron Una oportunidad Es el turno de Sobe Y de Jade ¡Listándolos! Ustedes pueden ganar ¡Fuerza, muchachas! Ahí está La posición de yoga ¡Ea! ¡Mira, qué bonito! ¿Qué encarga quién? ¿Qué encarga quién? Ay, Platanito quiere Demostrar qué vas a poder do Mira Le está dando Muy buena indicación ¿Qué? Le está dando Muy buena indicación Sí Exacto Ahí va Vamos a ver qué tal Funciona la ensalada Y la falta de dulce Platito arriba, arriba, arriba Un poquito, poquito Sí, levanta Levanta la mano Estuvieron así de ganar Muchachas Pero no lo lograron Le tomó la patita No, no, no Perdieron el punto Pero seguimos empatados Platanizo Por lo tanto Vamos a un desempate Rápidamente Bueno Bueno Los dos equipos van a ser La misma posición de yoga El equipo que lo haga más rápido Será el vencedor ¿Listos? Pongan atención en la pantalla Porque ahí está la figura Que tienen que hacer Ok Ya está ¿Quién se pone abajo? ¿Quién va arriba? Ahí deciden Vanessa decide que va abajo ¿Va a cargar ese mamalote de piña? No puede ser Ahí está Jade abajo Mientras que Sommer está intentándolo Sí Sí, Sommer Venga, venga, venga ¿Qué pasa, Platerito? No te puedes trepar Ahí está Ya no está Lo está logrando Sommer Sommer lo está logrando Y lo logra Sí, sí Muy bien, muchachos Ya no te esfuerces 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 Amigos, esto fue Johanna Muchísimas gracias A Sommer, a Jade Vanessa, muchísimas gracias Por estar aquí En Noches con Platanito Y amigos, sigan con nosotros Que regresamos De Simplemente María Con Rebeca Gucón Y Zahid Sosa Aquí en Noches con Platanito ¡Ay, güey!